Hoy, uno de los grandes programas de Televisa, da mucho de qué hablar por las acciones que realizan los conductores y esta vez es momento de platicar sobre la presentadora del clima Janet García y las críticas que recibió en Instagram. Con el tiempo y gracias al cariño que recibe de sus fans, la conductora Janet García se posicionó como una de las estrellas favoritas del programa hoy por su cuerpo de infarto y la sencillez del artista. Lo que también sobresalió en Internet fue que la fama de Janet García creció en Instagram al punto de tener más de 8 millones de seguidores a los que deleita con diferentes atuendos y rutinas en el gimnasio. Lo que no contaba la presentadora de hoy Janet García era que recibiría fuertes críticas en Instagram por la forma en la que hace ejercicio y por el aspecto de su prominente retaguardia en leggings. Algunos especialistas en el rubro le mencionaron a Janet García que se podría lastimar la rodilla por el tipo de ejercicio que mostró en un video publicado hace 3 días en Instagram. Así reaccionaron algunos usuarios, porque al terminar la sentadilla das un brinco o no sé qué piensas hacer, el inicio del ejercicio está bien, estás realizando una sentadilla concéntrica, pero al final das un brinco y eso no es lo correcto, ando hagas eso de impulsarte hasta arriba, te vas a lastimar las rodillas. La publicación de Janet García en pleno gimnasio recolectó más de 174.000 likes y diferentes puntos de vista en menos de 4 días. A pesar de las críticas, la última que tiene la palabra y por lo tanto la más importante es Janet García, motivo por el que los medios de comunicación esperan su pronta declaración. Fotografía, Instagram con información de Publimetro, La Tribuna y Diario La Verdad anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!